Y bueno, estábamos acá grabando, estoy con el amigo Polo, saluda. Hola, hola. Y bueno, si ustedes ven aquí un problema en su pantalla, ven muchos campeones iguales, no es ningún problema. Lo que pasa es que esta es una modalidad de juego que parece que es temporal, se llama Uno para Todos. Donde se supone que un equipo elige un campeón que va a usar y todos los invocadores ocupan el mismo campeón. Por eso, por ejemplo, nosotros escogimos la jeans, todos vamos a jugar con la jeans. El otro equipo elige todos brand, todos van a jugar con el brand. Y bueno, ya se pone imaginando cómo esto funciona. Vamos 06 y no hemos matado a nadie, que increíble. Yo he muerto tres veces, o sea, la mitad de las kills son porque me han matado a mí. Mismo tiempo. Mismo tiempo. Sí, maté a alguien. Estaba buena la iniciación con mi ulti. Ah, fuiste tú. Vamos, vamos a hacer un largo. Vamos a hacer un largo. No le muevo a nadie. No, no le muevo a nadie. tienes que pushar, pushar bien pushado, una línea que no hemos pushado ninguna, están las tres con las torretas intactas igual la Jynx es de late, cachai? es un juego tardío, tenemos que conseguir más kills puedo farmear más, necesitamos farmear harto si eso es lo que pasa con Jynx voy a irme aquí, voy a irme ulti a ver que onda oh! jajajajaj le rozó! rozó pasó entremedio! ahhh pasó entremedio también Se ha muerto un aliado ¡Oh! ¡Mira la hueza! ¡Qué huea! ¡Oh! ¿Y maté a alguien? Bueno, bueno, esto es lo que tengo yo Y... A ese, a ese que le quite la vida A ese, a ese, mira ¡Oh! ¡Lol! A ver, no le he quitado harta vida ¡Mmm! Me dio un triple ¡Ja, ja, ja! ¡Se acabó! ¡Ya tengo el static! ¡Ja, ja! ¡Ya tengo el static! No la wea Puta la wea Oye, abo, no puedo hacer nada Una más, una más Eso, corre, 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 corre A los minios de acá, a los minios de acá Pero es que te fuiste para acá Ahí diste haber corrido para acá Ahí no te alcanzas Yo le he dado a los de la torre por último A ver, le echo un toque Ajaja, le echo un toque Uuu, último No, moriré Oh, me salvé Uff Voy a aprovechar de cómo hacer esto ¿Cómo se ve esto? Con tal Jean corriendo para allá y para acá Se le quedó un cachito ¡Matenla! Canc says the lord Nooo Puta los culiados Nos quitaron el dragón por la coche se meored todos los buenis parándole voy a buscar, voy contigo cuidado meterlo ahí, matarlo ahí ¿y la de a mí? ¿qué venía a bailarme, eh? ¿qué venía a bailarme, eh? ¿qué están haciendo? espera, espera, estoy pensando ya terminé eh eso, dale, dale, dale bien, bien, así se hace corre, corre, corre por tu vida y ahora me voy a comprar la cimitarra estamos al otro lado aparte de que la cimitarra tiene esa cuestión que te puedes limpiar todas las fuerzas que tenía yo lo llamo así estamos como remontando un poco no faltaría victoria, ¿está? sí no digo que vamos a dar la vuelta digo que estamos remontando un poco que nos tenían hostiga ahora nosotros estamos presionando claro que si nos pillan jeje sí así que hay que tener cuidado pero... ah no, mira, mira quieren hacer dragón quieren hacer dragón bueno, vamos a ver y... que sea... qué sea Look... igual duro más ¿Yo por qué? Porque tengo el velo Los cazaron Los cazaron, los cazaron Los cazaron, loco Mira, tres contra tres Corre, corre Seguro peleando Ah, mira, este se hizo el velo Y se hizo la apariencia espiritual Tampoco es malo También se fue por ese lado Sí, ese también se avivó Con lo que yo estaba pensando Hay uno que se compró El sable de pistola Tiene vampirismo de hechizo Como que igual se avivaron al final Porque se dieron cuenta que necesitaban hacer algo Para asistir más O sea, están de papel Sácalo, sácalo, por favor Sácalo, 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 sácalo Sácalo, no Sácalo, sácalo, sácalo Madre no, puta lo hubieras sacado Puta la güeyá Madre no, puta lo hubieras sacado Madre no, puta lo hubieras sacado No se coordinaron, dijeron, ya nos aburrimos que vamos acostando ahí Ya cagado No, aquí hay alguien vivo Uno contra cinco, contra cuatro ¿Y qué tiene ese? Ah, no la tiene nada más que ataque No, no pasa ni nada ese Ah, puta la wey Ahí me apareció el que tiene en la apariencia de resistencia mágica Espera, mucha, mucha D, mucha presión Ah, está muy cargado Ya Jota, justo el más malco tenía que arraparse el primero Escucha, aparecieron todo Bueno, ahora sabemos que si un montón de Jinx tratan de pelear contra un montón de Brands, pierden de como sea Pero me gustó esa cuestión de avivarme y de comprar resistencia mágica Me hubiera gustado terminar de hacerme la cimitarra Y de ver, la he hecho Que cimitarra tiene esa cuestión que te limpia todas las debilidades Entonces, por ejemplo, si me aturden, yo la ocupo y ahí ya Pero bueno Pues cuando otro te va a gustar Espérate Primero te envío a la grabación y aquí estamos Cuídense que estés bien, nos vemos Chau 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 Chau